Y me sacan puestas de pepe en la victoria, ahí ya van los pumas de la pez Hacen vibrar a la afición que con euforia, aliento les da de todo corazón Hay emoción, gran ansiedad cuando en la cancha, riendo van los pumas de la pez El pecho se ensancha para gritar, viva la fe, viva la fe, viva la fe Hacen muy fuerte en el ante los corazones, todos se funden en un palpitante grisor Nuestros muchachos con almas de campeones, ya calmarán nuestra ansiedad con un gran gol Se mueve toda la pampa para llegar al estadio, hoy juegan los pumitas del antojaga hasta portuario Ya dieron el pitazo, están jugando los pumas, apurece usted compadre que están llenas las tribunas La saca a Valencia, la tira a Juan Párez, la pasa a Saavedra, Saavedra, dañino a Dañino a González La lleva a Pelayo, se pasa a tres hombres, se va por la orilla, la tira al centro y... ¡Gol! 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 ¡Gol de Antofagasta, portuario! 37 minutos del segundo tiempo Saavedra para Ayala, Ayala por la izquierda, se acerca al área, sale el arquero a la balón Y con un remate cruzado a media altura lo bate totalmente al arquero Quillotano Antofagasta con este gol es campeón, Antofagasta con este gol es campeón Antofagasta al fútbol grande, Antofagasta la primera división del fútbol chileno, señoras y señores Toda la provincia de Antofagasta, toda la provincia de Iquique, todo el norte grande se alegra Desde el Cerro Lantla hasta el último rincón de Antofagasta se empieza a celebrar Antofagasta, portuario campeón, Antofagasta, portuario campeón Que venga la alegría, que venga el carnaval, celebra el público Pelayo Ayala, 37 minutos del segundo tiempo Para Antofagasta, portuario 1, San Luis de Quillotasero ¡Gol! 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 Palmas, 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 palmas! Porque Celal Antofagastino nos hace mejores Padma, palmas, 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 palmas Que se sientan las palmas, 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 palmas! ¡Gol! Hoy es el día del gran estadio Hoy es el día del gran campeón Para apoyarte aquí está tu barra Que es todo garra y corazón Y dale, dale, tofagasta, estamos aquí Hoy gana nuestro equipo y vamos a vivir Y dale, dale, tofagasta, estamos aquí Hoy gana nuestro equipo y vamos a vivir Firmese afán, cuesta de fe en la victoria Ahí ya van los Pumas CDA Hacen vibrar a la afición con euforia Aliento le está de todo corazón Hay emoción, gran ansiedad cuando en las canchas Corriendo van los Pumas CDA El pecho se ensancha para gritar CDA, CDA, CDA Laten muy fuerte anhelante los corazones Todos se funden en un palpitante y grisol Nuestros muchachos con alma de campeones Ya calmarán nuestra ansiedad con un amor Hay emoción, gran ansiedad cuando en las canchas Corriendo van los Pumas CDA El pecho se ensancha para gritar CDA, CDA, CDA ¡Aplausos! 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 Laten muy fuerte anhelante los corazones Todos se funden en un palpitante y grisol Nuestros muchachos con alma de campeones Nuestros muchachos con alma de campeones Ya calmarán nuestra ansiedad con un gran gol Hay emoción, gran ansiedad cuando en las canchas Corriendo van los Pumas CDA El pecho se ensancha para gritar CDA, CDA, CDA Se mueve toda la pampa para llegar al estadio Hoy juegan los Pumas CDA, 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 CDA La llevan los Pumas CDA, 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 CDA Atención, hinchas fanáticos del CBA Quiero palmas, 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 palmas Porque hacer antofagastino nos hace mejores Que suenan las palmas, 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 palmas Para la familia, los grandes chingos enciendos los Pumas y todos corriendo La llevan los Pumas, con fuerza con cara Luchan nuestros padres y vientos y contigo Contra el CDA, contra el CDA, contra el CDA, contra el CDA Reventó el regional Las banderas salen y se lesen eslamen al viento Contra el CDA, contra el CDA Aplaudan, aplaudan ¡No dejen de aplaudir! Salta el hinchada Gol de alto gastar Salta el hinchada Gol de los Pumitas Salta el hinchada Vamos adelante Salta el hinchada Mano el CDA Muy interesante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bambito conche Muy grande Bien el Los tumbas están surgiendo Cundiendo la gran victoria Con este sol y talento Van a conquistar la gloria Estamos todos contentos Ansiosos con la emoción Porque piense que ya viene Ya viene el gol P-U-M 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 Pumas de CDA Pumas de CDA Cuando nace una jugada, por la izquierda o la derecha, buscando alguna cabeza para empezar la goleada. La sobrida de un tu paina es que va de un buen patrón. El balance va a la faya y comienza la emoción. B-U-E-M-A, C-E-A, B-U-E-M-A, 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 B-U-E-M-A. B-U-E-M-A, 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 B-U-E-M-A. ¡Suscula y el rutino retoma toda la hinchada! El triunfo se hace canto, respira alto para danzar Las estrellas de desierto, muy pronto se ha de quedar Como inciden mi bandera, en las canchas flameará P-U-M-A, 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 C-D-A P-U-M-A 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 ¡Gol! 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 Para Antofagasta, el Pato Rubina. ¡Cuánta emoción contenida! El gol que llega bien entrado en segundo tiempo. ¿Cuánto le costó a este equipo que ha sido el mejor? El mejor del campeonato. Un gol que por ahora puede significar un título. Un gol para meterse en la historia. Lo notó el Pato Rubina con suspenso. Otra vez aparecía un hombre que ha sido el villano Puma. Gustavo D'Alzazo para impedirlo. Pero la segunda pelota, Rubina, de Chilina, cayendo. Ha marcado el primero. Lo está ganando Antofagasta, que por ahora es campeón de la apertura. En una pelota muy dudosa es Patricio Rubina que termina sacando ventaja. Y en segunda instancia, después del control a media de Gustavo D'Alzazo, ahí vemos, esa es la primera oposición. Pero Rubina muy rápido para pensar y para resolver, termina liquidando este pleito momentáneamente y dándole la ventaja a este equipo Antofagastino que hace rato buscaba. Y claro, su gente, el delirio, el descontrol, producto de la emoción de este título, a puertas que se está encontrando el equipo Antofagastino. Y ahora amarilla para Rubina por sacarse la camiseta. Da lo mismo, debe pensar el pato Rubina. Roja. Y se va. Sí. No da lo mismo, claro. Tenía amarilla. No da lo mismo, mira. Tenía amarilla. Usted cree que da lo mismo. No, no, no. No, que no me percatee el tema de la amarilla. No da lo mismo. Se va Rubina por doble amonestación expulsado Rubina. Huerta que pide aplausos para el pato. Uno de los más regulares en el mediocampo Antofagastino que por ahora le está dando el título al equipo de Gustavo Huerta. Claro, la emoción de convertir un gol tan importante. ¡Vamos a abrir un gol tan alto! �� gol 2 corpo de la TherapIsa Realidades Realidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!